Mal ejemplo, el vicerector de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga fue encontrado bebiendo licor en horas de trabajo. Lamentablemente el funcionario no era el único, sino que habría estado acompañado de otros catedráticos. La difusión de un video por los diferentes medios televisivos de la ciudad dio cuenta que el vicerector administrativo de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, José Cancio, bebía licor con otras personas en horario de trabajo. El argumento de José Cancio, al momento de ser sorprendido, fue que ya no había más que hacer en la universidad. Este hecho fue cuestionado por estudiantes de la Federación Universitaria. Cancio se defendió, dado que él no fue el único que estaba tomando, lo acompañaban otros catedráticos. Hay una hora de refrigerio a partir de la una de la tarde hasta las dos de la tarde. Y luego va a ir a trabajar en estado de bebida. ¿Y eso? ¿Eso? ¿Eso de bebida dice usted? Sí, tomando. ¿Así libando? La bebida es una cosa y tomar una cerveza es otra cosa. ¿Así libando usted va a volver a su centro de labor? No, ya yo no tengo que decirlo porque todo el trabajo está cumplido. Los estudiantes esperan un pronunciamiento del rector, quien por lo menos debería llamarle la atención a Cancio Álvarez. Y de otro lado, los órganos competentes deben hacer una exhaustiva investigación. Nosotros somos, como te das cuenta, somos profesores de la misma facultad. Y nosotros hemos tenido reunión de departamento, más o menos cerca, un poco más de las doce. Y ahorita es la una. Y hemos entrado como es normal a tomarse una... ¿Pero le parece correcto con lo que dice el señor Cancio, que va a trabajar a las dos y ya no tiene nada que hacer y puede tomar su cerveza cuando lo quiera? Bueno, las palabras de las dos personas yo no las puedo explicar. O sea, yo explico... ¿Es como docente de la universidad? ¿Qué tienes que decir? ¿Es hasta las tres de la tarde? ¿Es corrido? Ah, bueno, como le digo, señor Capriciol, pregúnteme sobre mí y le contesto. Gracias.